Julio Basulto, buenas tardes. Bueno, eso es la mejor compañía, porque entre Miquel, que está medio constipado, y tú dormido de ayer de Benidorm, yo no sé aquí qué... Oye, ¿pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? Oye, puedo estar muy dormido, pero estoy muy despierto cuando me pongo delante de un micrófono. Sí, sí, sí. Julio Basulto. Te resucitas. Buenas tardes. Aunque necesito que Aitor me recuerde determinadas cosas, y es lo siguiente. Me dice, recordad alabar a Miquel. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Eso es inconcebible, yo mismo. Es que es una tarea importantísima. Por supuesto, la tengo muy en cuenta cada vez que vienes. Mi ego tiene que ser alimentado con halagos constantemente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si no me vengo abajo. Además, cuando los halagos son merecidos, oye, pues adelante. Además, yo creo que es una de las primeras veces que viene el primer viernes del mes. No es cierto, no es cierto. La segunda. Que no es cierto. La tercera. Es una leyenda eso. Es una leyenda. Yo un montón de veces no. Que además no es ni culpa suya. Es culpa tuya que haces esas cosas en Benidorm y yo que sé que lío. Pobre hombre. Me tienes un poco de envidia, Miquel, ¿eh? El ínclito, Miquel, lo que tiene un poco de envidia porque ayer estuvo comentando todo el festival de, bueno, de Benidorm, voy a decir, el Benidorm Fest. Estoy rabioso de que tú hayas ido y yo no. Le acabo de enseñar además un vídeo de cómo se van posicionando las coreografías, la escenografía de las actuaciones. Cómo mola eso. Hombre, hombre. Ver en un escenario a 30 personas, cambiarle a escenografía. Yo creo que Miquel prefiere el fútbol, ¿eh? Por eso. No. Sí. Bueno, sí, claro. Como soy tan heterosexual, prefiero el fútbol al Benidorm Fest y a Eurovisión. Sí, sí. No, no. Yo, de verdad. O sea, por favor, que me lleven al Benidorm Fest. Me importa un poco la comida, la nutrición. Oye, si el año que viene seguimos aquí. Yo quiero Eurovisión y Benidorm Fest. Si el año que viene seguimos aquí y el año que viene nos obligan otra vez a ir al Benidorm Fest, te vienes con nosotros. Pues vamos, pues mira, o sea, menos mal que esto se graba y lo voy a conservar hasta el año que viene, porque vamos. Ay, Dios. Tengo que ir. Bien, bien. Dicho esto contigo, Miquel. Bueno, atención a estas preguntas. ¿El aceite de oliva virgen extra es una poción mágica? ¿O acaso lo es el aceite de coco? ¿Qué pasa con el aceite de orujo y con los fritos y con la freidora de aire? Bueno, hoy vamos a hablar de todo esto con el gran, el grandísimo Miquel López Iturriaga, que ya está aquí como cada primer viernes de mes. Indescriptible. En el espacio Vida Sana de Julio Basulto. Pero antes, la patraña de la semana. La que publicó el pasado 14 de enero en la Nueva España. Atento, Miquel. Leo textualmente, leo textual. Prepárate. Lo único que debes hacer para adelgazar hasta 5 kilos en una semana. Dos puntos. Solo tienes que eliminar un alimento. Y el subtítulo, la clave para adelgazar sin esfuerzo. A ver, Julio. ¿Lo conocías? Venga, Julio. No, pero vamos, esto es un clickbait de libro. Porque claro, ¿qué te hace este titular? Porque vayas ahí a ver qué es, ¿no? Ponte las botas, Julio Basulto. Un alimento, ¿vale? Y claro, yo pensé, a ver, ¿qué será ese alimento, no? Y clicaste. Claro. De hecho, no fui ni yo. Fue mi hijo, mi hijo Oliver. Mira, papá, mira qué basura. ¿Vale? Entonces, a sus 15 años. Y de hecho, me dijo, es que no sé enseñártelo, porque si lo miro mucho rato, me saldrán más. ¿Vale? O sea, ya sabe. Claro, claro, claro. No hagas clic, papá. Vale, vale. Y entonces lo miré desde mi ordenador. Bueno, entonces es el azúcar. ¿Vale? Entonces, está bien. El azúcar, desde luego, es un producto más sano. Llamarlo alimento, incluso... Ya eso, son palabras mayores, ¿no? Sí, perfecto. Pero, claro, ya para empezar, la clave para adelgazar sin esfuerzo, ¿no? Tú imagínate que alguien te dice, ponte cachas sin esfuerzo, ¿no? Toca el violín... Soy el primero que clica. Ah, exactamente. Pero, ¿te parece muy lógico aprender a tocar un extradivario sin esfuerzo, no? O a ser un pianista, yo qué sé, aprender autoescuela, ajedrez sin esfuerzo. No, eso no funciona así. Punto uno. Punto dos. Bien, está claro que el azúcar no es saludable. Pero, uno, no hay ni un solo estudio que nos diga que, quitando el azúcar, se pierdan cinco kilos en ningún tiempo. Punto dos. Hay gente que no toma azúcar y padece obesidad. Sí, mucha. Hay mucha gente que padece obesidad y no toma nada de azúcar, ni productos azucarados, y siguen padeciendo obesidad. Por lo tanto, el mensaje es falso. Es reduccionista, ¿no? Da falsas esperanzas. Como digo, no hay ni un solo estudio que lo suscriba. Pero es que, además, en nuestra dieta está claro que no hay que tomar azúcar, seguro. Pero hay otras cosas que no conviene tomar. Hoy, por ejemplo, Miquel nos hablará del aceite de palma, por ejemplo, que está, ¿no? Sigue estando, ¿no? Incluso hay grasas trans, que no deberían estar, ¿no? La sal, que tomamos un montón de sal. Y el alcohol, que la gente toma más calorías a partir del alcohol que a partir de las legumbres, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo qué sé, los edulcorantes artificiales, los potenciadores de sabor, los productos ultraprocesados o en que no tengan azúcar, que hay muchos que ponen sin azúcares añadidos y siguen siendo malsanos, ¿no? Y luego, y a cabo, nos dice debajo, dice, los nueve consejos para adelgazar, ¿vale? Que tienen el rigor científico de Cuento de Pinocho. Dice, come huevo cocido a media mañana porque te sacia, tiene proteína. No, perdona, o sea, no, no. La proteína no sacia. De hecho, es ilegal en Europa decir que la proteína sacia. Bebe agua antes de las comidas porque mitiga el hambre. Claro que sí, fíjate, se nos ha pasado por alto. ¿No? Estaba ahí, ¿no? Condimenta con curry porque los picantes aumentan el calor del cuerpo haciendo que quememos más calorías. Ah, vale, fíjate, no. No hacía falta hacer ejercicio físico tomándote pimienta. Bebe café porque aumenta la tasa metabólica. Tienes que hablar de la tasa metabólica, ¿eh? O sea, tienes que decir algo así que suene científico. Y por último, la vitamina D que la obtendrás del sol que aumenta la quema de grasa. Hostia, ¿verdad? O sea, yo que me paso el día empapándome del tema y no lo había oído en la vida, ¿no? ¿Hasta algo que añadir, Miquel? Nada, pues sí, bueno, que también te puedes encerrar en un cuarto y que no te den comida durante un mes. Claro. Y claro, seguramente pues también adelgazas. Sin esfuerzo, además. Sin esfuerzo. No tienes que hacer nada, ¿no? Ay, por Dios, tío. En fin. ¿Qué le ha dicho? Vamos. La buena noticia nutricional de la semana. A ver, un estudio recién publicado en la revista científica British Journal of Nutrition, titulado ¿Hacer dieta aumenta el riesgo de aumento de peso en individuos de peso normal? Sí, es decir, ¿hacer dieta engorda? Ese es el título de una revisión sistemática con metanálisis y que ha constatado que la gente que tiene normopeso y hace dieta, cuidado, que hay mucha gente con normopeso que cree tener sobrepeso y hace dieta, pues constata algo que ya sabemos y que tú, Miquel, sabes que te lo he leído en el Aló Comidista, te lo he leído esta semana. Estoy harto de decirlo. Exacto. Dilo, dilo. Te lo tengo dicho. Dilo. 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 Me lleva a otro estudio que se publicó en 2015 por Sia Push, ¿vale? S-I-A-H y Push, ¿vale? Como empujar, ¿no? En la revista International Journal of Behavioral Medicine, ¿vale? En 2015. Dice, perder peso requiere compromiso de cambiar el estilo de vida y un esfuerzo sostenido para mantener una dieta saludable y realizar actividad física. Ya está, nada que añadir. ¿Usted, doctor? Nada, nada. Vamos, pues eso que estoy harto yo también de decir, bueno, citándoos a vosotros, de decirlo, pero bueno, a la gente no se le mete en la cabeza y parece que todo el mundo a adelgazar con la dieta, pues mal camino. Sí, fíjese en alguien que tenga delante usted y que dices, fíjate cómo ha adelgazado, míralo cinco años después. ¿Qué va a pasar? Que va a pensar que es culpa suya, eso es lo peor, que genera culpabilidad y frustración porque piensa así, es que no he seguido la dieta, no, no, es que era la dieta la culpable. Nada más. Voy a recordar las líneas telefónicas ya abiertas, 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137, dudas, preguntas sobre alimentación, nutrición y los asuntos que tratemos esta tarde con Julio Basulto y Miquel López y Turriaga, 900-630-630 y 900-137-137. ¿Vamos con las grasas, Miquel? Va a ver. Demonizadas, siempre ha sido así, ¿qué decimos? Pues mira, yo voy a empezar con un testimonio personal, un tema que no he contado nunca y que voy a aprovechar. Esto requiere música, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Una música dramática, por favor, si hay problema. Uy, música dramática, ya no te pones difícil. Están, están en ello. Yo crecí en una casa en la que reinaba la grasofobia. ¿Ah, sí? Crecí en un ambiente grasofóbico. Mi madre, como muchas madres vascas de su generación, era alérgica al exceso de grasa en la comida. Entonces, si un guiso tenía mucho aceite, había que quitarle la grasa. El caldo, desengrasado, pero vamos, hasta el último miligramo. Bueno, yo no sé por qué lo hacía. Si por salud o porque la comida con menos grasa le sentaba mejor o porque consideraba la grasa no ordinaria, ¿no? Pero, vamos, esto me demuestra que las grasas llevan muchos, muchos años demonizadas, ¿no? Supongo que esto empieza a pasar en el momento en el que la obesidad se convierte en un problema de salud pública, pues no sé, allá por años 60, 70, diría yo que empieza esta fiebre antigrasa y, bueno, pues a las grasas se les atribuyen todas estas maldades en ese momento pues porque efectivamente tienen muchas calorías, luego engordan, luego son malas. Esa fue un poco la deducción que se hizo. Pero, bueno, es verdad que en los últimos tiempos, pues la ciencia está yendo en la dirección contraria, en destacar las virtudes de algunas grasas y en desmentir males que se les atribuían, ¿no? También es verdad que han sido sustituidas como malo de la película por otras cosas como el azúcar, ¿no? Que, bueno, ha sustituido un poco a la grasa en ese papel de supervillano. Bueno, pero, bueno, yo creo que de alguna manera sí que siguen estando en el imaginario colectivo como algo peligroso, ¿no? Algo que engorda, algo que te va a dar problemas cuando lo comes. Sí, sí, de nuevo es reduccionista. O sea, pensar que la grasa, solo la grasa, es lo responsable de todos los males, ¿no? Fíjate, han pasado tres cosas. O sea, las grasas cuando se descubre que tienen nueve kilocalorías por gramo y que el azúcar, sin embargo, tiene cuatro por gramo, dice, ya está, son las grasas, ¿no? Las demonizamos. Yo he estudiado en la carrera hace unos años, ¿no? Cuando estudié en la universidad, pues que las grasas no pueden estar en una dieta de pérdida de peso, ¿no? Porque tienen muchas calorías, es cierto. Luego vimos que no era así, ¿vale? Y que hay que matizar, como tú has dicho, que hay algunos tipos de grasas y otros, pero ahora estamos en una situación delicada con el tema de la dieta cetogénica, que seguro que tú has tenido que hablar de ella en algún momento. ¿Me equivoco? Sí, sí, sí. La dieta cetogénica, ¿sabéis qué porcentaje de grasas debe tener? 80%. Es decir, de todas las calorías que tú tomas al día, el 80% tiene que venir de las grasas. Y eso supuestamente va a conseguir que seas una sílfide, ¿vale? Esto no es así. La dieta cetogénica solo está indicada en la epilepsia refractaria de medicación y en niños. En adultos no está tan claro, ¿no? Incluso así tiene que haber un seguimiento porque tiene efectos adversos. Total, que ni una cosa ni la otra. Es decir, ni es un demonio ni es el salvador. Bien, bien. Estupendo. Queda dicho. Bueno, hablemos del aceite de orujo. Hablamos de este asunto, Julio, con el biólogo nutricionista Julio Revenga. Julio Revenga. Juan Revenga. Julio Revenga es el hijo de Juan Revenga y de Julio Basel. Echona simbiosis. Es nuestro hijo. Bueno, el 4 de abril de 2021, pero... Bueno, si te parece, retomamos esta cuestión porque el pasado 19 de enero el país publicaba este titular. Dos estudios señalan el aceite de orujo de oliva como reductor del colesterol. De los niveles de insulina y del perímetro de la cintura. Nos lo cuentas, Miquel. Y después, Julio, me gustaría también saber tu opinión. Bueno, yo lo primero que aclararía es que, porque hay mucha gente que no lo sabe, es que el aceite de orujo no es un aceite que tú sacas de las botellas de orujo. No lo había ni pensado. Pues, a ver, porque es que, claro, el aceite de orujo, pues no sé, a mi orujo me viene el orujo, el chupito de orujo. No, no, este orujo no tiene nada que ver con eso. No lo había ni pensado, Dios mío. Primera puntualización. Entonces, el aceite de orujo se obtiene, pues digamos, de lo que sobra de las aceitunas una vez extraído el aceite de oliva, ¿no? Se extrae el aceite restante de esa mezcla de piel, hueso y pulpa, se refina y se vuelve a mezclar con aceite de oliva virgen. Entonces, en estos estudios lo que hicieron fue poner a una serie de voluntarios a consumir este aceite como única grasa durante cuatro semanas, si no me equivoco, y los compararon con otros que estaban consumiendo aceite de girasol alto oleico. Y entonces, bueno, pues el estudio es verdad que apuntó a que los que consumían este aceite de orujo, pues había una reducción significativa del colesterol conocido como malo, y en otro de los estudios una disminución de la grasa visceral, y en un tercero derivado de esos otros dos estudios una reducción del perímetro de la cintura. O sea, pero, 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 no lancemos las campanas al vuelo y no vayamos corriendo al supermercado a comprar aceite de orujo para reducir nuestra cintura porque no nos va a funcionar, bueno, hay que decir que las autoras del estudio ya reconocían que no eran resultados concluyentes y que se necesitan más estudios, ¿no? Amén. Y bueno, y también hay que decir otra cosa importante, que es que estos estudios estaban financiados por Oriva, que es la interprofesional del sector del aceite del orujo de oliva, ¿vale? Pero bueno, es verdad que son estudios serios y hechos por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bueno, pero vamos, que yo los pondría ahí como lo que son, ¿no? O sea, sin darle, o sea, sin empezar allá a pensar que este aceite, pues, es mejor que el aceite de oliva normal o que tiene propiedades mágicas, vamos. Julio. Sí, maravilloso. Y se me ocurre una metáfora mientras te escucho. Imagínate que yo cojo un avión teledirigido, pequeñito, ¿eh? De 30 centímetros y hago una prueba con él en un sitio donde hace viento, ¿vale? Y digo, mira, funciona, ya está, voy a aplicarlo a un Boeing 747 con 200 pasajeros dentro en pleno vuelo. No, no, perdona, esto no va así. Es un estudio pequeño que nos sirve para seguir avanzando a ver qué pasa en una situación difícil, más complicada y más parecida al mundo real, ¿no? El colesterol, ¿cuánta gente tiene el colesterol elevado en España? Creo que los mayores de 50 años el 65% tiene hipercolesterol elevado. El 65%. Lo digo de memoria, pero es una cifra superior a 50%, ¿vale? ¿Cuánta gente tiene exceso de peso en el mundo? Lo digo porque has dicho de que parecía que se disminuía la cintura, el perímetro de la cintura, ¿no? ¿Cuánta gente padece obesidad? Mil millones de personas en el mundo tiene exceso de peso. Con un estudio pequeño, tú mismo lo has dicho, es un estudio pequeño con decenas de personas, decenas, no miles, no millones de personas, no podemos hacer extrapolaciones así. Has dicho que los resultados son estadísticamente significativos, ¿vale? Estadísticamente significativo no es lo mismo que clínicamente relevante. ¿Qué es algo estadísticamente significativo? Que el grupo que tomaba no sé qué aceite parecía tener un poquito menos de cintura. Perfecto. Bien. A cuatro semanas, ¿eh? Que la obesidad es una enfermedad crónica. Clínicamente relevante, ¿qué significa? Pues que has perdido 10 centímetros de cintura. Eso es clínicamente relevante. Es algo visible, algo constatable. Y además se mantiene cinco años después. Esto aquí no nos lo está diciendo. Entonces, bien, sirve. Bien, nos sirve para seguir mirando. Pero no podemos extrapolar estos resultados a toda la población y, como tú bien has dicho, no vayamos a comprar, al menos por este motivo, porque habrá otros motivos para el aceite de orujo de oliva. Quizá que es más barato, ¿no? Que soporta quizá mejor la fritura que el aceite de girasol, seguro, pero no por el motivo de pensar que hace salud. De hecho, y ya acabo, en marzo de 2021, tú y yo lo hablamos, no sé si te acuerdas, se publicaron también estudios, también del CSIC y también, pues, con cierto conflicto de interés, que comparaban el aceite de oliva, perdón, el aceite de orujo de oliva con el aceite de girasol. Bien, ¿qué pasó entonces? Esta vez no ha pasado, ¿eh? Pues que salieron un montón de titulares que, si rascáis en vuestro Twitter, seguro que lo encontráis, porque seguro que, sobre todo tú, Miquel, los pusiste a parir, ¿vale? Que decían que, un estudio demuestra que el aceite de orujo de oliva es antidiabético, baja la tensión y el colesterol, mejora la piel, la salud ocular y es anticancerígena. Madre mía. Esto pasó. Madre mía. Perdona, o sea, que no nos engañe que no nos tomen el pelo. Sí, no es mal sano. Estamos de acuerdo. Es decir, que es el santo grial, no. A ver, Miquel, alternativas saludables al aceite de oliva. Bueno, pues a ver, siguiendo con el aceite de orujo, lo que decías tú, Julio, que para determinadas cosas yo creo que es un aceite que está bien y, además, bueno, es una manera también de aprovechar algo que podríamos tirar a la basura. Bueno, pues estamos sacando un producto que es cierto que, a ver, en cuanto a sabor yo creo que no puede competir de ninguna manera con el aceite de oliva virgen extra, pero que para freír cosas, por ejemplo, pues nos puede servir. Otros aceites saludables, pues bueno, el aceite de colza, por ejemplo. El aceite de colza, bueno, tiene como un… bueno… nada, nada, sigo, sigo. Debergar las mesas está bostezando. Sí, no, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no digas eso que no es verdad. Está tomando bebidas cafeinadas, digamos. Bueno, retomando, el aceite de colza, que en España, claro, tiene una mala fama horrorosa por lo que pasó a principios de los años 80 con la famosa, bueno, pues el famoso caso del aceite de colza… Desnaturalizado. Desnaturalizado, que al final el pobre aceite de colza no tenía ninguna culpa, porque la culpa fue de la adulteración. O sea, si esto hubiera pasado con aceite de oliva, habría sido exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, carga con esa especie de… Con ese San Benito. Y bueno, de hecho, ahora cuando lo encuentras por ahí como aceite o dentro de productos, pues se menciona siempre como aceite de canola o aceite de navina, porque la colza, claro, es un nombre… ¿Quién la pone colza? …completamente proscrito. Pero, bueno, sí que es verdad que es un aceite que, por lo que yo he leído, pues hay estudios que incluso apuntan a que para temas como el colesterol, pues tienen mejor nota incluso que el aceite de oliva, tiene aporte de omega 3, bueno, en fin, que tiene un perfil bastante bueno. Y bueno, y el aceite de girasol, pues no tan bueno. Creo, si no me equivoco, Julio, que sería una mejor elección dentro del aceite de girasol el alto oleico, pero bueno, si lo comparamos con el aceite de oliva o el de colza, pues bueno, diríamos que sale un poco peor parado. Pero bueno, yo lo que me pregunto es si viviendo en el país que más aceite de oliva produce en el mundo, que es España, pues tiene mucho sentido ponerte a usar aceite de colza o aceite de girasol, salvo que quieras, por motivos de sabor, pues usarlo en una preparación u otra, ¿no? Pero desde luego, por motivos nutricionales, yo creo que la apuesta clara es el aceite de oliva. Sin duda, sin duda. Como bien has dicho, no hace falta comprar el virgen extra si no es por sabor, ¿vale? Entonces sí, y tienes pasta, porque vale bastante caro, ¿no? Pero, 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 mira, solo un pequeño detalle, ¿vale? Hay muchos estudios sobre aceite de oliva que te vienen a decir que, bueno, que todo, ¿vale? Que lo que busques lo vas a encontrar, ¿no? Yo no estoy demonizando, ni tú tampoco estamos demonizando los aceites, de ninguna manera, ¿no? No estamos diciendo a la gente no toma aceite, luego lo haremos de los fritos. Pero tampoco que nadie piense que tomar aceite de oliva compensa un estilo de vida, ¿eh? Que hay gente que lo cree. Hay gente que cree que es tan bueno el aceite de oliva que se deja un dineral en comprar aceite de oliva virgen extra pensando que eso le da salud. No, la salud te lo da seguir un buen estilo de vida, eso para empezar, y priorizar en tu dieta los alimentos de origen vegetal poco procesados, ¿vale? Tiene fibra dietética el aceite de oliva, requiere masticación, alimentos que requieren masticación y que tienen fibra dietética, por ejemplo, los frutos secos, las legumbres, esos alimentos dan saciedad, ayudan al control del peso corporal y encima son nutritivos, son buenos para la flora intestinal. Esas características no las tiene el aceite de oliva. No decimos que sea malo, pero tampoco tenemos que decir tome mucho, porque a lo mejor hay gente que deja de seguir un buen estilo de vida inconscientemente por pensarse que el aceite de oliva es sanísimo. ¿Estás de acuerdo, Miquel? Totalmente, sí, sí, sí. O sea, a ver, es que esto que estás diciendo del aceite de oliva casi se puede extrapolar a cualquier alimento, ¿no? O sea, no pensar que por atiborrarnos a algo ya pues va, la cosa va a ser magia y vas a ser una fuente de salud viviente, ¿no? O sea, y desde luego, claro, yo también haría una llamada también al aceite de oliva muy bien, pero bueno, úsalo con cierta racionalidad, ¿no? O sea, no te eches medio litro de aceite de oliva en una ensalada porque entonces, bueno, pues ya no estás yendo por el buen camino, digamos. Amén. Bueno, seguimos con las grasas. El miércoles en tu consultorio a la Comidista te preguntaron por los frutos secos y engordan por sus grasas y contestaste sobre las bondades de los frutos secos y los absurdos prejuicios contra ellos causados por la aún más absurda obsesión por contar calorías y ha escrito unas 63.000 millones de veces, a ver, cuenta. Sí, a ver, bueno, esto fue una... Los frutos secos comparten un poco el mismo tipo de demonización que el aceite por tener bastante grasa y por ser, pues, bastante calóricos, ¿no? El señor que me escribía se llamaba Pedro, que se autodefinía como un señor serio, recio, un poco aburrido incluso, hasta soy heterosexual, decía. Entonces yo lo primero que hice fue una llamada a la tranquilidad con este tema de ser heterosexual. Porque, claro, hay quien lo puede ver como una enfermedad, ¿no? Entonces yo le dije, tranquilo, no pasa nada por ser heterosexual. Puedes resultar aburrido como de otra época, sí, pero no es nada malo. A los heterosexuales también les hizo Dios y los que somos normales tenemos que ser comprensivos con ellos, ¿no? Compadeceros, toleraros. Siempre eso sí que viváis vuestra heterosexualidad en privado y no intentéis adoctrinar con ella a los niños, ¿no? Eso le dije, ¿no? Qué maravillosa respuesta, de verdad. Una vez saldado este tema de la heterosexualidad, que me parecía importante porque lo mencionaba, bueno, pues le dije esto, ¿no? Que ya había contestado 800 veces al tema de si los frutos secos son sanos o no. Y entonces, bueno, pues le remitía una dietista nutricionista con la que hablamos, que es Teresa Arnaez, que explicó, pues, que los frutos secos no engordan, que sus grasas son saludables y que no hay grandes diferencias entre unos y otros, siempre que, bueno, pues no los tomes condimentados con sal, con azúcar, envueltos en miel, con potenciadores de sabor y con todas esas cosas con las que se venden algunas veces los frutos secos. Sí, sí, yo suelo repetir que las pipas tijuana no son frutos secos. Claro, sí, sí. No, eso no computa. Un segundo. Sí. Hice un directo ayer, en parte para avisar esto, para que la gente estuviera al caso, en mi cuenta de Instagram. Y entonces alguien te criticó, Miquel. Ah, sí. Qué raro, ¿no? Sí, porque además yo dije, no lo perdáis y tal, ¿no? Entonces alguien me escribió diciendo, fíjate qué titular más engañoso ha puesto Miquel López Iturriega. A lo comedista. Por cierto, leeros el a lo comedista, porque es que me parto, ¿eh? Sí. De verdad, es que me parto. Hay muchos consejos prácticos como este de la heterosexualidad. O sea, es... Muy real. Es interesante. No solo hablamos de comida. Mariana y Oliver, de hecho, de vez en cuando me riñen, papá, es que tú eres bisexual y no lo sabes. O sea, no lo sabes. Ya un día lo descubrió. Sí, 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 sí. Cualquiera les lleva a la contraria. O sea, sí, o sea, bueno. Se titula, ¿qué frutos secos engordan menos? Pero claro, está entre comillas. Y es un consultorio. O sea, la gente no lee. Claro. No lee. Bueno, es que era una pregunta que me habían hecho. Por eso estaba entre comillas, ¿no? Ay, por favor. Vamos al lío, ¿eh? Porque tenemos que resolver todavía la pregunta sana. Charlar con los oyentes tenemos mucha llamada. Bueno, a ver qué pasa con los aceites de moda. De coco, de carité, con los malignos. Palma, por ejemplo. Nos va a echar un día de estos. El aceite de coco, mira. ¿Por qué? Porque no paramos de hablar. Ya, ya, ya. Sigue, sigue. El aceite de coco. A ver, el aceite de coco lleva muchos años de moda en el mundo de las influencers healthy de Instagram, sobre todo estadounidenses. Con esto ya te lo digo todo. O sea, con esto ya, ya ves que, bueno, estamos pisando un terreno pantanoso. No son catedráticas de nutrición, ¿no? No, no, no. A ver, no sé. No sé qué pensaras tú del aceite de coco. Lo mismo que tú. Pues yo es que no encuentro... Bueno, creo que se le atribuyen un montón de cualidades mágicas nunca jamás demostradas. Y de verdad, no creo que tenga mucho sentido usar mucho aceite de coco por sistema existiendo el aceite de oliva. No sé, igual en un sitio en el que haya muchos cocos y haya mucho aceite de coco, pues ok, que lo usen, ¿no? Pero aquí, la verdad, yo no le veo mucho sentido. Y el de carité, pues ahora es como que ya el aceite de coco ya está pasando. La ola del aceite de coco está pasando y ahora está viniendo la del aceite de carité, ¿no? Que, bueno, está a punto, como decía Lucía Martínez, la dietista-nutricionista en otro artículo, decía que está a punto de heredar la corona de grasa exótica healthy, de la grasa de coco. Y, bueno, pues sí, el aceite de carité se ha usado mucho en cosmética y ahora, pues está... Yo creo que se está usando mucho como sustituto del aceite de palma, ¿no? Porque tiene unas cualidades parecidas en el sentido de que es un aceite que a temperatura ambiente es sólido, ¿no? Entonces, claro, para la industria alimentaria, pues es muy interesante para, yo qué sé, pues productos tipo bizcochos, bollerías y todas estas cosas funciona muy bien. Entonces, como el aceite de palma ya hemos decidido que es satanás, pues ahora vamos a usar aceite de carité, pero para hacer las mismas mierdas, o sea, ¿entiendes? Entonces, ya te las vamos a vender como que no tienen aceite de palma y como si fueran guays, cuando, bueno, es un poco el mismo producto mal sano, pero lo único que hemos hecho ha sido cambiar una cosa por la otra, ¿no? Sí, la untabilidad. Se utiliza mucho para la untabilidad. Coges un producto mal sano, en vez de poner aceite de palma, pues le pones aceite de carité y tiras, ¿no? El aceite de coco. Meta-análisis de ensayos clínicos, ¿vale? Publicado en Circulation 2020, enero. El consumo de aceite de coco, meta-análisis de ensayos clínicos, ¿eh? Aumenta de manera significativa el colesterol malo. Eso es lo único que ha demostrado de verdad el aceite de coco. Tómatelo porque le da buen gusto a tus alimentos, ¿verdad? Yo de vez en cuando lo uso, ¿eh? No es broma, porque también me gusta variar, ¿no? Pero no lo hago pensando que es sano, ¿no? Y en cuanto al aceite de palma, repetir un mantra que suelo decir de vez en cuando. Aunque la nocilla le quites el aceite de palma, nocilla se queda, ¿no? Sí, sí. Porque es que digo nocilla porque podría decir cualquier Nutella o cualquier otra marca, ¿eh? Y no quiero acabar sin, que ya vamos a la pregunta sana, pero por Dios, tenemos que preguntarle a Miquel algo que en el directo me preguntaron 63.000 millones de veces. Cuando dije, vamos a hablar de esto. Sí, 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 quiero saberlo. Y yo mismo quiero saber tu opinión. La freidora de aire. La freidora de aire. Bueno, pues... Respuesta corta. A ver, es un puñetero horno pequeño. O sea, no quiero decir. Ese nombre de freidora de aire está muy bien pensado, porque parece que es una cosa mágica, ¿no? Y que te va a permitir hacer fritos buenísimos, pero sin ese aceite maligno. Maligno. A ver, yo es un instrumento que tengo, funciona súper bien, o sea, para hacer determinadas cosas va como un tiro, pero ojo, no pensemos que la freidora de aire es una caja mágica en la que cualquier cosa que metas se convierte en saludable, ¿no? O sea, la freidora de aire depende de lo que pongas. Si pones croquetas y palitos de pescado, pues no va a ser una cosa que te va a arreglar la vida. O sea, y vas a seguir comiendo mal. Pero es un instrumento muy válido para hacer muchas cosas que quedan muy bien. O sea, las patatas, por ejemplo, quedan fenomenal, las verduras estupendas, carameliza muy bien por fuera, y yo es un instrumento con el que estoy muy bien realizado. Y hambre, me está entrando. Brevemente, la OCU hizo un análisis en el que decía que no quedaba de sabor comparable a unas patatas fritas en aceite de oliva o en aceite de girasol alto oleico. No, 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 porque, a ver, o sea, esa fantasía de que los fritos, no, es que la cantidad de aceite no es la misma, con lo cual, pues no está tan rico. Listo. Pregunta sana. Venga. Rápido también, ¿eh? Vale. ¿Cuántos días a la semana debemos realizar actividades de fortalecimiento muscular que incluyan los grandes grupos musculares? Como mínimo, como mínimo, dos días a la semana. Matilde García de Sevilla es la ganadora de un ejemplar del libro No Más Dieta, escrito por Julio Basulto y María José Mateo, publicado por De Bolsillo. ¿Qué preguntas hoy? Según el maravilloso portal Nutrimedia, ¿los productos de soja son eficaces para tratar la sintomatología asociada a la menopausia? Según el portal Nutrimedia, ¿los productos de soja son eficaces para tratar la sintomatología asociada a la menopausia? Contesten en las tardes arroba rtve punto es, las tardes arroba rtve punto es y en juego un ejemplar del libro Las recetas del comidista, escrito por el grandérrimo Miquel López y Turriaga. Un impunable. Lo publica de Bolsillo. Charlamos con ustedes. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Las 6 y 51 minutos, las 5 y 51 en Canarias. Empezamos en Santander. Idoya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Idoya. Bueno, lo primero, ¿eh? Enhorabuena a los tres magníficos que estáis ahí. Muchas gracias. Gracias que menos y a todo el equipo que hay detrás que no se ve. Eso es, eso es. Gracias en nombre de todos. Gracias. Idoya. Bueno, nada. Mira, dos preguntas. Una, el gui, que para el que no sepa lo que es el gui, es una historia que se hace con la mantequilla, la calienta, se supone que los pozos quedan abajo y lo que te queda luego se solidifica y eso es maravilloso. ¿Es cierto? A ver, culinariamente, para determinadas cosas, maravilloso. Sí, sí, o sea, quiero decir, es un tipo de grasa que se usa mucho, por ejemplo, en la cocina india y determinadas cosas quedan fantásticas con gui. Sí, ahora, maravilloso. En cuanto a atribuciones nutricionales, pues yo creo que no tanto. No tanto, no nada. No nada, más bien. No tengo que hacer eso con la mantequilla. O sea, si un día al mes se me ocurre usar mantequilla, la uso normal y ya. No, si un día al mes, perdona, si un día al mes utilizas, quieres utilizar el gui, perdona que interrumpa, de verdad, tómatelo y con el gui, si una vez al mes, de verdad, como si, es que es igual, no influye. Entonces, disfrútalo. Pero es una grasa animal. Por tanto, muy saludable no será, Hidoya. Hidoya, muchas gracias. La segunda, por favor. Ah, bien, pero rápido si puede ser. Vamos, en casa somos vegetarianos. Una chica, mi hija de 20 años, alérgica a frutos secos y lácteos de Erasmus para conseguir proteína y, bueno, y porque le apetece, puede comer tres huevos al día sin problemas de salud, de colesterol ni nada. Pues es complicada la pregunta, Hidoya. Tendría que revisar toda su alimentación y, claro, una persona alérgica a los frutos secos y a los lácteos, pues habría que un alergólogo, primero, asesorarme a mí, al nutricionista, ¿vale? Y, segundo, revisar la alimentación. Pero, vamos, que es posible que alguien tome, no sé si el caso de tu hija es verdad, si esto que voy a decir es verdad, pero ¿es posible que alguien tome tres huevos al día y siga una dieta saludable? Sí, es posible. Hidoya, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Antonio, Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. En primer lugar, felicidad por el programa. Muchas gracias. Y dos preguntas muy concretas. La primera es sobre el trigo sarraceno. Mi mujer lo ha empezado a tomar a raíz de que, a través de un podcast de una nutricionista, he encontrado que, bueno, que no tiene gluten y que va bien para posibles problemas intestinales, un poco asociado con la enfermedad, perdonad por el nombre, porque a lo mejor no lo pronuncio bien, de Hashimoto. Esa sería una opinión global sobre ese asunto. Y una segunda, que es mía, es referida al tema del pan frito. Yo, el pan frito, me encanta y me lo hacía habitualmente hasta que, lógicamente, lo asocié a que me iba a engordar y dejé de hacerlo y no lo hago pensando en un tema de salud. Pero, claro, últimamente voy observando que, bueno, que esto de utilizar aceite de oliva y el pan en un principio, cumpliendo más o menos los requisitos que, desde un punto de vista saludable, ha de cumplir, parece que no es tan malo como yo estaba pensando. Era un poco opiniones... A ver, ¿qué contestamos a Juan Antonio? Hola, Juan Antonio. No creo que el trigo sarraceno vaya bien para la enfermedad de Hashimoto. De hecho, estoy seguro de que no hay pruebas, estoy seguro, ¿eh?, de que no hay pruebas sólidas que nos hagan creer que tomar trigo sarraceno mejore en nada la enfermedad de Hashimoto. Que la persona tiene, que la persona con enfermedad de Hashimoto a la vez tiene enfermedad celíaca o a la vez tiene sensibilidad al gluten no celíaca, si a la vez tiene estas dos condiciones, entonces retiramos el gluten. Pero todo, el gluten, todo, no solamente el pan, todo, ¿vale? Pero tomarlo pensando que va a ir bien para la enfermedad, de verdad, no sé quién lo ha dicho, pero eso no es verdad. Y en cuanto al pan frito... ¿Es malo tomarlo? No, no es malo. Bueno, no es malo, a no ser de que tengas de verdad enfermedad celíaca, entonces me gustaría estar seguro de que no tiene gluten. No, no tiene enfermedad celíaca, es, digamos, un poco problemas intestinales, pero en un principio no es celíaca. ¿Y el pan frito? ¿Y el pan frito, Miquel? Aclarado. Hombre, el pan frito... Sofreía, Miquel. Pues bueno, no sé, te recomendaría pan integral, ¿no? Mejor que pan blanco y, bueno, no sé si el pan frito así para metértelo todos los días entre pecho y espalda. No, 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 todos los días no. Pero vamos, no sé. Fue una semana y dejé de hacerlo justamente por entender que en la medida en que era aceite, que era grasa, lógicamente, y pan que tiene muchos hidratos de carbono, pues que esa combinación era un poco explosiva... No lo es. Los carbohidratos malos son el azúcar, ¿vale? Pero los fritos, en España, el consumo de fritos no es preocupante. Por esto se me ha originado la pregunta. Pues ahí está, la respuesta ya la tiene. Perdona que te ponga el asunto, te voy a ya un poco decir que, bueno, que los fritos no son tan malos. No, es así. Que te tomes de vez en cuando un pan frito y te quedes tan malo. Juan Antonio, muchas gracias. Buenas tardes. Y hasta otra. En Valencia, José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mire, mi consulta es la siguiente, sobre el valor nutricional de los garbanzos, las judías y las lentejas. Mire, cuando como garbanzos me noto menos saciado que cuando como judías y lentejas, aunque la acompañe de carne y pescado. ¿Qué explicación me podría dar usted? No tengo explicación, José Antonio. Me sabe mal. Porque eso es una situación individual. Pero a escala poblacional no hay pruebas. Es decir, no hay pruebas que nos hagan decir a la gente, es muy importante tomar garbanzos y no lentejas. O viceversa, no la hay. El mensaje es, tome legumbres, las que usted quiera. Que a usted le ocurra este efecto, pues bueno, pues distribúyaselo. Pero no hay pruebas para decir que eso sea. No es un problema tampoco. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. En Alcorcón, Madrid. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Jesús. Llamaba porque yo hace dos años hice una dieta cetónica de las que habéis comentado antes. Estuve cuatro meses con esa dieta y perdí 15 kilos. Me funcionó muy bien. Y bueno, estaba monitorizado por un endocrino, vamos. Y me hacía análisis periódicos para ver cómo funcionaba. ¿Qué efectos malos son los que puede tener esta dieta? Porque, bueno, en mi caso no los tuvo, pero quería saber qué puede tener. Pues que dentro de cinco años, Jesús, muy probablemente aumentarás de peso. Porque esos 15 kilos tú crees que son grasa, ¿vale? Sí. Pero no es así. Ajá. Pero bueno, yo sigo manteniendo, he cambiado mi alimentación un montón después de todo eso. No he hecho solo la dieta y he vuelto a las andadas, por así decirlo. Sí. ¿Haces ejercicios de grandes grupos musculares todos los días durante una hora? No. Bien, pues la pérdida de músculo de esos 15 kilos que tú piensas que son grasa y a lo mejor 7 a escala poblacional son masa muscular, tienes que recuperarlos, esos 7 kilos. ¿Por qué? Porque si no dentro de cinco años, Jesús, el efecto secundario que vas a tener es que vas a ganar 30, no 15. 30. Y pensarás que es culpa tuya porque no haces la cetogénica. No hay pruebas de que la cetogénica sea conveniente para la pérdida de peso y sabemos que puede haber efecto rebote. Jesús, muchas gracias también por la llamada. Gracias y buenas tardes. Lola de Cáceres, no quiere entrar en directo, pero sí nos plantea lo siguiente. Ella calienta en el microondas las patatas y pimientos con un poco de agua y una pizca de aceite porque cree que es más sano, pero a sus hijos no les gusta. ¿Qué le decimos? Pues que... Hay gente que cocina estas cosas, ¿sí? Sí. Un poquito de agua, un poquito de aceite, microondas, ¿qué? Sí, pues a ver, no me parece... ¿Parece buena opción? No me parece mal. O sea, yo hago muchas cosas al microondas así. O sea, poniendo las patatas, por ejemplo, quedan fenomenal. Con un poquito de agua en la base, los pones en un estuche o simplemente en un bol con un plato encima y lo pones al microondas y quedan estupendas. Ahora, pensar que eso va a ser más mejor que hacerlo en una sartén, por ejemplo, salteándolo con el aceite. Pues ya eso no, ¿no? Pues no, no. Ya eso no. ¿Julio, breve? Y sobre a sus hijos, respeto, flexibilidad, ejemplo y paciencia. Con eso nos quedamos. Julio Basulto, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Miquel López y Turriega, hasta el primer viernes del próximo mes. Muchas gracias.